El movimiento especial de Deadpool, la Mesuino Surapi, siendo este un golpe con la palma abierta, dado de tal forma que haría retroceder a cualquier oponente, y en algunos casos hasta dejarlo fuera de combate temporalmente, aprendiendo aquel ataque el antihéroe en su etapa como espía infiltrado en un dojo en Japón, donde fue entrenado durante más de dos años para volverse un gran oponente en aquella técnica de lucha, subiendo decenas de kilos para lograr obtener el físico necesario, pero lamentablemente por todo lo que viviría Wade en los siguientes años, olvidaría poner en práctica aquel movimiento suyo, y no fue hasta que volvió por parte de un contrato con unos malhechores japoneses multimillonarios, que Wilson pudo volver a usar aquel ataque especial, pero esta vez en contra de una mini versión suya, que lo quería desuscribir principalmente por opacar su existencia, siendo este mini Deadpool lanzado varios metros por los aires hasta convertirse en una brocheta, vaya dato ¿no crees?